Continuamos con nuestras previas de la Copa Mundial de Brasil 2014 y ahora es el turno de la selección de Honduras. Desafortunadamente los catrachos en los partidos de preparación no han lucido nada bien, Diego. Han caído en los dos que han jugado hasta el momento ante Turquía y ante Israel. Defensivamente dan mucho que desear la selección de Honduras. ¿Cuál es tu opinión en general de la preparación que está haciendo la selección catracha? Luis Fernando Suárez ha dicho que él está cuidando a sus jugadores para que no seleccionen. Hemos visto todas las historias que han salido sobre diferentes futbolistas que no van a estar en el Mundial pero realmente en este momento Suárez tampoco muestra que tenga un esquema planteado listo para lo que va a ser el Mundial de Brasil 2014 y me preocupa muchísimo que no alcance ni siquiera a ganar su primer partido en toda la historia. La selección de Honduras está en el grupo E junto a Suiza, Ecuador y Francia. ¿Cuáles son las posibilidades reales que esta selección tiene de avanzar de la fase de grupos y hacer historia por primera vez? El primer partido es clave. Les toca contra Francia. Quizás el equipo más complicado de este grupo no es la misma Francia de hace cuatro años en la que estaban bastantes problemas internos dentro de esa selección. Este es un equipo muy sólido que sabe atacar, que sabe contrarrestar y contra la defensa catracha como lo hemos visto hasta el momento. La verdad no le veo muchísima esperanza a los hondureños pero ojo con el partido ante Ecuador, su querida Ecuador, porque se conocen muy bien tanto Rueda como Suárez y los jugadores también entre sí. Ahí podrían de pronto quizás arrancar algunos punticos, pero de resto muy difícil. A propósito de lo bien que se conocen en los últimos encuentros, han empatado estas selecciones. Se conocen bastante bien. Cuando tenemos que hablar de figuras y tenemos que apuntar a alguien, ¿quién es la figura de la selección de Honduras actualmente? Sin lugar a dudas tienen que ser estos dos señores, Roge de Espinosa y Boniek García, que son los mejores jugadores para mí actualmente del equipo catracho, aunque también por ahí en Vinajara se alcanza a colar un poco. Lo que me preocupa en la selección hondureña es que no hay un líder como lo ha habido en los equipos de los años anteriores y quizás esa sea la causa de que este equipo no levante cabeza cuando estamos a tan pocos días ya que comienza el Mundial. Seguimos apostando por Carlos Cosley como el hombre gol de la selección de Honduras. Ese es el problema. O Jerry Benson. Hasta el momento es muy difícil realmente decir cuál va a ser el goleador de ese equipo. Pero ambos son claves, son importantes, son de la confianza de Suárez, se conocen muy bien y quizás también en esta última oportunidad que tenga Carlos Cosley de dejar su marca en el fútbol hondureño, pues podría darnos alguna sorpresa. Recordemos que la selección de Honduras debuta en el Mundial el próximo 15 de junio ante Francia en Porto Alegre. Señores, ¿qué piensan ustedes? ¿Pasará Honduras de la fase de grupos? ¿Hará la hazaña? ¿Y finalmente ganará un partido en el Mundial? Sigan nuestras previas del Mundial aquí en futbolmls.com.